Otra vez un aeropuerto Siempre que me alejo pienso en ti y empiezo a temblar Si al final nuestros cuerpos se encontraron Y al final sé que estarás esperando Tal vez mañana deba irme Sabes que tengo que viajar De nada vale si no estás acá Y es que así es mi vida Viajes y partidas Quiero reencontrarte una vez más Y estos son mis días Viajes y partidas Quiero reencontrarte una vez más Otra vez su aroma siento Siempre que me acerco vuelvo a ti Y no quiero escapar Si al final nuestros cuerpos se encontraron Y al final sé que estarás esperando Tal vez mañana deba irme Sabes que tengo que viajar De nada vale si no estás acá Y es que así es mi vida Viajes y partidas Quiero reencontrarte una vez más Y estos son mis días Y estos son mis días Viajes y partidas Quiero reencontrarte una vez más Y cada momento pienso que no estoy Y cada recuerdo Me hace regresar Tal vez mañana deba irme Sabes que tengo que viajar Pero de nada vale si no estás acá Y es que así es mi vida Viajes y partidas Quiero reencontrarte una vez más Y estos son mis días Viajes y partidas Quiero reencontrarte una vez más Yo 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 quiero reencontrarte una vez más